mira mía y antes del 29 uno los llamaba y eso enseguida respondía en el teléfono y si no contestaban le doblían la llamada pero ahora el otro día voy a la casa de uno y me aguante casi me gargantó llamando doctor 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 yo nada más que escuchaba cuando decían